... Tenemos como invitados especiales a Lo Que Diga El Dedo y al grupo de teatro Errantes para esta presentación en el Teatro Col Subsidio Roberto Arias Pérez. Bueno, Lo Que Diga El Dedo es una banda que lleva 10 años de trabajo artístico. Nace con un grupo de amigos y se integra al proyecto de extensión de la Universidad Pedagógica teniendo ahí varios de los estudiantes y varios miembros de nuestra banda como estudiantes de la agrupación. Y estos estudiantes aportan desde su conocimiento en la universidad para la creación y diversidad que genera el proyecto Lo Que Diga El Dedo. La participación y el consumo de actividades culturales en la universidad están encaminadas a satisfacer las inquietudes vitales de la comunidad universitaria. Son una herramienta activa en la construcción del tejido social participativo. Iniciamos con 14 talleres. Hoy ofrecemos 33 de carácter gratuito para los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los funcionarios, los egresados e incluimos a los padres de familia. Es importante destacar la articulación de los proyectos de extensión cultural al proyecto intelectual, profesional y de vida de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional como futuros educadores del país. Creemos que el arte y la cultura desempeña un papel significativo en la potenciación de las diferentes disciplinas académicas y campos de estudio para el ejercicio de la docencia y para el desarrollo e innovación de las prácticas académicas y pedagógicas de nuestros egresados. Hago parte del grupo representativo, el grupo de proyección folclórica de la universidad que está conformado por el grupo de percusión de los litorales Fondelmar, el grupo de música andina y el grupo de danzas. Yo pertenezco al grupo de proyección folclórica de la universidad, específicamente del grupo de danzas. Llevo ya casi tres años bailando con ellos y pues me motivé desde que ingresé, desde el primer semestre. Igual mi papá perteneció, mi papá es egresado de la universidad y él hace 30 años más o menos, él también perteneció al grupo de danzas, entonces me llamó mucho más la atención de seguir esos pasos. Yo estoy en el grupo de salsa hace dos años, el proyecto se llama Clave y Fusión. Entré por casualidad realmente, pero ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque era un proyecto que desde que inició ya veíamos que tenía mucho futuro. Yo soy una de las cantadoras, no es cantante, sino cantadora, debido a toda la relación cultural que hay en torno a este tipo de música. Me motivé a estar allí porque fue allí precisamente donde me posibilitó encontrar mis raíces desde lo cultural, desde lo musical, desde otras representaciones que de pronto estando acá en la ciudad me han deslegitimado un poco al encontrarme frente a otras culturas y pues no representar la mía propia que es precisamente la de las costas. El grupo de danzas se presenta desde el principio de semestre, se crea una bienvenida a los nuevos, a la gente que va entrando apenas a la universidad y mostramos muchas de las cosas que hacemos, mucho de lo que vamos generando, de ahí que de ahí sale o se crea un taller de iniciación. Bueno, en un primer momento nos inscribimos, generalmente hay muchas personas de diferentes carreras y es muy bonito porque no solo aprendemos el arte como tal, sino que tenemos espacios para la integración, pues como personas, como amigos. Extensión nos ofrece salidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el espacio que genera Extensión Cultural es precisamente que nos salgamos un poco de lo estrictamente académico y es muy bueno encontrar qué sabe el estudiante de educación física que no sepa al de biología o que le pueda aportar al de química. Entonces, ese encuentro de posiciones, de diferentes opiniones, de diferentes culturas es donde queda la tarea precisamente nosotros como maestros de no ser completamente aislados hacia nuestras disciplinas específicas, sino poder alimentar mucho más esa disciplina con lo que saben otras personas. Vuela, se balancea bajo un cielo sin estrellas, acogida por enteros brazos, protectores, susurrantes, baila de un lado a otro, intentando evitar su fatal destino, deseando flotar por cielo. Pero, en un instante eterno, el estruendoso choque lo perturba a todo, toca el suelo. Al menos, las hojas tocan el suelo. Sin embargo, mi alma nunca deja de caer. Cada uno de los estudiantes de la Universidad Pedagógica ha tratado de encontrar un plus, un valor agregado a su disciplina y en ese sentido ha llegado a uno de los programas artísticos que tenemos en extensión cultural. En ese sentido, creo que cada uno busca una sensibilidad distinta también desde su disciplina. Y creo que eso ha permitido que podamos unificar el trabajo y hablar un mismo lenguaje como en el que hoy en día queremos hablar y contarle al público. Creo que se trata de eso, creo que se trata de buscar una sensibilidad que pueda permitirnos como docentes, además, llegar al otro. Tener algo que decir, pero además de tener algo que decir, es buscar la manera de decirlo, de proponer una manera quizá, no sabemos si distinta o no, pero por lo menos alternativa. Se han logrado consolidar proyectos hacia la ciudad. Uno de ellos es el trabajo que hemos desarrollado a nivel del espacio público con la intervención en Transmilenio. La Universidad Pedagógica ha venido participando con los grupos culturales activamente en los programas del Viernes Cultural de Transmilenio, que es gestora y promotora en las diferentes estaciones, portales de Transmilenio. Ha llevado los eventos de carácter local, de carácter nacional y también los eventos que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional con sus grupos culturales a nivel internacional, como el Festival Internacional de Poesía de Bogotá y el Festival de Narración Oral Pura Palabra. De otra parte, con el subsidio, con la Dirección de Educación y Cultura y con la Dirección del Teatro, hemos hecho una alianza para participar desarrollando actividades en la Feria Internacional del Libro. A partir de esta alianza, nosotros tenemos la posibilidad de hacer el evento que hoy desarrollamos en el Teatro Ecol Subsidio, Roberto Arias Pérez, Geografías e Imaginarios Culturales, Universidad Pedagógica Nacional, Extensión Cultural.